¡Luchas gracias! Es hijo de una leyenda, de una leyenda muy grande, muy representativa dentro de lo que es la lucha libre mexicana Importante todo lo que se ha hecho, 2021 un gran cierre, luchas importantes, Volador Junior, Último Guerrero Luchas que se hablaron durante todo el año, que se hablarán a lo largo del tiempo Y eso es parte de lo que se está sembrando, ¿no? Alternar con estos ídolos, como bien lo dices, estos íconos de la lucha libre mexicana Sí, así es, este... No, yo creo que te faltaron, te faltó gente por mencionar, bandido Te faltó, te faltó este, el Negro Navarro, te faltó Black Derry Este... Muy, muy feliz de haber tenido un año... Este, no te puedo decir excelente, pero para mí fue un buen año Porque tuve mejores años en otros tiempos Y bueno, Ricky Marvin, vuelve a renacer Ricky Marvin se reestructuró y Ricky Marvin está de regreso No lo digo yo, ustedes lo han visto Y bueno, muy feliz de estar entre el gusto de la gente Y la gente la verdad me apoyó mucho, muy feliz A pesar de que aquí en la arena hasta Cabo Ducán no fui muy frecuente Pero la verdad donde me he parado últimamente, la verdad la gente me ha apoyado mucho Ricky, lo comentas bien, ¿no? En las últimas ocho se ha trabajado bien, se ha trabajado el físico Obviamente la técnica es de muchos años lo que has demostrado Pero imagino buscarás esos sitios y esas rivalidades que al final Encumbran a los personajes dentro de la lucha libre Así es, yo estoy abierto para que todo aquel promotor que quiera ponerme, enfrentarme al que ellos quieran Yo estoy preparado, siempre he estado preparado Y bueno, mi calidad habla por sí sola Entonces estoy abierto para cualquier reto Eres de esos personajes que siempre se les ve al lado de las empresas El público tanto del Consejo como AAA te quiere ver dentro de esas funciones Realmente a ti te interesa Ya lo has dicho, eres un hombre probado en Japón, en Estados Unidos Realmente te interesa estar en alguna de las empresas O estás feliz, como lo has dicho, en el ámbito independiente Mira, yo estoy abierto a todo lo que venga Este, el año pasado fue el año del renacimiento Y bueno, de ahora en adelante lo que venga Ricky Marvin está aquí y está abierto para negociar con cualquier empresa Y bueno, yo creo que todavía me falta mucho por llegar al nivel que estaba yo físicamente Y bueno, estamos trabajando en eso Igual es un proceso, poco a poco También la edad, ya no es lo mismo tener 20 años Yo en un mes, dos meses bajaba y me ponía en forma Bueno, ahorita pues obviamente me cuesta un poco más trabajo Pero aquí estoy, estoy feliz Estoy feliz de estar independiente en este momento Pero te repito, estoy abierto para que Para sentarme a platicar con cualquier empresa Por último, ¿qué viene para la Cueva del Dragón? ¿Qué le gustaría a Ricky Marvin para ese gran laboratorio Que se está convirtiendo en la Cueva del Dragón? Donde jóvenes de buenas manufacturas Se están dando a conocer Están siendo jalados por otras promotoras ¿Qué viene para la Cueva del Dragón? La Cueva del Dragón ahorita hicimos un stop Tenemos que reestructurar muchas cosas para regresar con un poco más de fuerza este año Y yo creo que después de marzo vamos a tener nuestro primer evento Muchísimas gracias Y por último, la gente también nos comentaba ¿Qué viene para los Marvin? Ahí tu hermano lo dijo abiertamente Se desenmascaró ¿Qué viene para esta parte familiar? ¿Qué viene para esos proyectos de hermanos? Realmente mi hermano dejó el nombre Y regresó al nombre de Rocky Marvin Del cual nunca debió haber salido Nunca debió haber dejado ese nombre Nunca es tarde para retomar las cosas Y me da mucho gusto que no haya tenido miedo de empezar de cero Aquí está, él es mi hermano Aquí estoy yo, siempre lo voy a apoyar Y siempre va a contar conmigo Nuestra idea es empezar a trabajar de parejas Y bueno, irnos para todos los promotores que estén interesados en manejar la pareja O el dúo de Ricky de Marvin Estamos para servirlas Muchísimas gracias Ricky Que continúen los éxitos Y que veamos este tipo de funciones constantemente para Ricky Marvin Muchísimas gracias 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 Gracias